Y dirigente, no sé si es de la Unión Cívica Radical, de Acción... Acción, vamos por Acción. Firma Acción. Pablo, somos Silvia Marcilio Labriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Silvia Marcilio Labriano, un gusto poder conversar con ustedes. ¿Está mal decir que sos radical? No, soy consejero, ¿sabas? Electo por los vecinos de la ciudad y por supuesto de extracción radical, sí. Electo por el cambio. Ojo, que extracción no significa lo mismo que ser parte. Ajá. Mientras no te digamos activar, creo que está todo bien, ¿no? Por las dudas. Marcilio. Todos quieren despegarse por eso, pero igual... Vamos a empezar bien con nuestros entrevistados. A ver, yo, de hecho, justamente por el tema que me llaman, que es el de Ficha Limpia, creo que tiene que ver un poco con eso, porque en realidad no es un tema político. Creo que los que de alguna manera buscan mezclar la política, también con este tema, de alguna manera, están tirando por tierra un hecho que es sumamente grave, que es sumamente aberrante, y que la verdad, no solamente que nos tiene que movilizar a hacer algo en concreto, que es lo que, al menos yo insisto porque ya lo presenté en el 2019 en el Consejo Deliberante, lo volví a presentar este año porque no hemos tenido comentario, y yo creo que algo tenemos que hacer para que la política, de alguna manera, no haya tanta gente que tenga algunos determinados problemas, que después son nuestros representantes, nosotros somos representantes de la gente, la sociedad de alguna manera se ve representada en las acciones que nosotros llevamos adelante. Y es cierto que por ahí hay acciones privadas, las personas que uno no puede ver o que uno no puede conocer, pero creo que hay mecanismos que se deben aplicar, que deben ser más rigurosos a la hora de proponer personas para acceder a los cargos públicos. Y eso nosotros, yo lo vengo insistiendo desde el 2019, y creo que es un tema que al menos nos tenemos que dar en lugar de debatir. Puede haber miles de aristas, pero tenemos que darnos el lugar para debatir si es posible o no, y si a través de estos mecanismos podemos mejorar la política también, ¿no? ¿Qué alcance tiene? Digo, ¿qué se filtraría en esta ficha limpia? A ver, nosotros en principio lo que hablamos es que aquellos que quieran ser candidatos, no solamente candidatos, porque nosotros incorporamos también los que son funcionarios, secretarios, secretarios, en este caso, como yo soy concejal, obviamente únicamente el proyecto engloba lo que tiene que ver con el ámbito municipal de la ciudad de Posadas, ¿no? Pero también incluimos, por ejemplo, los presidentes de comisiones de SINAP. Me parece que aquellas personas que tienen causas judiciales y que ya tienen una condena, de alguna manera, no deberían poder ingresar a la función pública, ni tampoco ocupar espacios de representación política en el ámbito de la ciudad. Eso me parece a mí que incluso a partir de esta situación, nosotros hablamos de incorporar también a este proyecto que le hemos presentado, el análisis psicofísico y un análisis también sobre el consumo de sustancias y demás. Córdoba, por ejemplo, lo tiene, han incorporado el tema de la rinoscopía, por el tema de consumos problemáticos, que puede ser un aporte importante a la política, y el tema del análisis psicológico lo veo positivo porque temas como este caso únicamente podrían ser detectados a través de ese tipo de análisis psicológico. Una cuestión, Pablo, que me parece, a ver, no quiero polemizar, pero digo, vos decís, no se puede involucrar a la política, pero Quisca llegó a ser diputado por la política. Y ahí, perdón, me adhiero con algo que dice un correligionario tuyo, expresidente del comité en Garupá, Gustavo Espacio, que dice, más que ficha limpia, había que hacer internas. ¿Quién eligió a Quisca y quién aceptó a Quisca que esté en una lista? ¿Acuerdos entre galios y medianoche? A ver, para ordenarnos. Yo creo que la política, por supuesto que está involucrada porque la persona ingresó propuesta por alguien. Lo que creo que está mal es partilizar el tema porque de alguna manera, de hecho, hoy está pasando, parece que es más importante ver cómo se le involucra a Pedro que encontrar a Quisca, que debería ser hoy el principal problema de la política y del gobierno y de los medios y de todos los que están involucrados para que pague efectivamente si es que se comprueba que cometió este tipo de delitos sumamente agarrados. Paso segundo, el político, gente como yo, decidimos armar un partido político y empezar a construir algo distinto. ¿Por qué? Porque entendimos hace algún tiempo atrás que el camino no era ese tipo de camino para elegir los que van a ocupar las listas, porque no hay internas, porque termina siendo el arreglo de la rosca de los dirigentes. Entonces, digo, son dos cosas distintas. Yo soy concejal de la ciudad, tengo una representación política y tengo la obligación de no andar simplemente haciendo declaraciones y repugno porque tengo los mecanismos como para presentar un proyecto y para que ese proyecto pueda ser tratado en el ámbito que corresponde y podamos discutir cosas para mejorar. Probablemente, desde el punto de vista partidario, yo decidí tomar otro camino, decidí abrir un espacio más complejo, más difícil de construcción, porque creo que justamente el acuerdo de dirigentes produce que muchas veces, bueno, tengamos gente que no se merece estar en las listas. Y si vemos lo que está pasando en la Cámara de Diputados de la Nación, simplemente nos damos cuenta de que las listas sabanas no deberían existir más. Y algunos incluso hemos propuesto, en los ámbitos partidarios, empezar a trabajar en la boleta única y en la individualización del voto de los candidatos. Bueno, son temas que hay que empezar a discutir para mejorar la política para cambiar en serio, porque si no nos quedamos en la declaración de repugno, de nada, nos enojamos y nos rasgamos la vestidura porque hay delincuentes que terminan representándonos o que terminan poniendo la firma por nosotros en determinados lugares. Y bueno, yo creo que tenemos la obligación de discutir cómo hacemos para mejorar la política. Ahora, ¿vos crees que esto está, digo, direccionado a Pedro Puerta? ¿Vos lo ves como una víctima de lo que está pasando? No, yo no digo que esté direccionado. Digo que, mira, justamente cuando hablamos de este tema tan grave como es la pedofilia, lo primero que hice fue tratar de conversar con profesionales del tema para entender, porque uno también dice, la pucha, ¿cómo puede ser que este tipo andaba tranquilamente por la calle y conversaba con todo el mundo y parecía algo normal y tenía detrás semejante cuestión, digamos, no? Ahora, yo no veo que haya, o por lo menos creo que hubo una ventana de tiempo demasiado grande en la búsqueda y que hoy hay más interés en involucrarlo a Pedro que en ver efectivamente dónde está Quisca. Eso parece ser evidente. ¿Pero de parte del gobierno? No sé, es lo que yo veo, por lo menos de parte de los trolls, que hay unos muchos cuantos, que por supuesto son trolls que claramente uno cuando entra a ver a los comentarios uno dice, la pucha. Ahora, yo creo que hay que ser cuidadosos en este tema porque una de las cosas que por lo menos a mí, con las personas que son especialistas en el tema, los psicólogos y demás psiquiatras que te pude consultar en este día, o en estos días, creo que hay que ser cuidadosos porque el entorno no necesariamente es cómplice y puede haber sido víctima, digamos. Entonces me parece que hay que ser más cuidadosos con determinadas cosas que se hacen cuando estamos hablando de un tema, ¿sabes? Y demasiado complejo, que creo que hay que poner en principio todo el esfuerzo en encontrar a las personas que hoy sigue siendo diputados porque en su momento tampoco se reunieron como para aceptarle la renuncia y que inmediatamente sea detenido y que inmediatamente se quede sin sueldo. Y enfrente verdaderamente, enfrente verdaderamente la justicia como un vecino común y corriente. Creo que eso se está haciendo, Pablo, y se está evidente que todos estamos detrás de la búsqueda y difundiendo todo lo posible para que otra quisca. Eso es tema aparte. Se está haciendo tarde. Sí, pero eso es tema aparte. Ahora, considerás que también hay que analizar en su entorno de amigos, siendo que acá vamos a una cosa. No es que quisca sea el diputado que eligió Pedro Puerta para que sea uno de los representantes de su espacio. Es su amigo hace muchos años y amigo íntimo. Entonces, ¿estás de acuerdo en también investigar profundamente al entorno? Es que eso es algo que seguramente la justicia hará. Pero entonces no podemos dejar a Pedro Puerta de lado. Es parte de la investigación. Yo no soy juez. No, está bien, pero... No soy juez, no entiendo en la causa, no vi expedientes, no conozco las acusaciones. Estás diciendo que... Acá lo que vi es un informe que vi, accedí, digamos, al informe que accedieron todos los medios y que dice que hay 603 archivos. Entonces yo creo que en esto hay que dejar que la justicia trabaje verdaderamente y esperar que efectivamente la justicia nos pueda dar cosas concretas, digamos. Porque si no, estamos en un, digamos, una retroalimentación entre los trolls y los medios de un montón de temas que se hablan y que la verdad es que uno quiere justicia porque es aberrante. Pablo, dejemos de lado... La situación es lo que conocemos realmente aberrante. Entonces, uno quiere que el diputado esté preso, esté detenido y que pague su culpa si es que cometió esos delitos. Pablo, dejemos de lado a los trolls, a los medios, y hablemos de su entorno directamente. Por eso, vuelvo al principio cuando dijiste, no es cuestión de apuntarle a Pedro, estamos apuntando su entorno más íntimo y Pedro Puerta es su entorno más íntimo, fuera de la cuestión política. No, no le he de apuntarle. Yo dije que me parece que hoy hay mucho interés más en encontrarle el involucramiento o la culpa a Pedro que efectivamente en buscar al que está prófugo. Eso es lo que dije y es mi impresión. Es mi impresión y por supuesto que está totalmente libre si otra persona quiere pensar si las cosas son de otra manera distinta. Es mi impresión hoy, en este momento. Algo cortito, conociste a Quisca y te imaginabas al verla él algo similar en su personalidad, detectaste algo, aunque no seas profesional, de eso. No, no, por eso dije que una de las cosas que me llamó la atención y que por eso fui a preguntar con un psicólogo, con una psicóloga y con un psiquiatra, a consultar eso porque, ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas que, al menos uno que está en la política y que uno está metido con gente todo el día que habla, porque yo hablo con gente todo el día, recorro los barrios todos los días, junto hablo, me saco con todo el que se acerca a mí, y digo, a veces, bueno, ¿cómo uno identifica a una persona con estas características? La verdad que eso fue lo primero que me motivó a ir a consultar con profesionales para decir, bueno, a ver, ¿cómo se identifica a una persona que puede tener este tipo de personas cuando uno es alguien que anda y que recorre mucho? Bueno, para saber los tips y demás, y bueno, objetivamente era un poco complejo, difícil, pero bueno, algunos tips me dieron como para poder medianamente salvar algunas situaciones cuando uno puede llegar a juntarse y a ver tanta gente en un día de distintos lugares, ¿no? Y en ese sentido, ¿confías que la ficha limpia puede ser un filtro? Yo creo que sí, porque hay gente dentro de los espacios, de los ambientes políticos, a ver, hay gente que fue juzgada en algún momento y que hoy es ministro, ¿y por qué? Si efectivamente creemos que si alguien cometió un delito, ¿por qué no lo volvería a cometer? ¿por qué no sería reincidente? Digo, entonces, creo que hay situaciones que, como la política tiene que sentarse a pensar, es decir, ¿podemos dejar que todos estemos metidos en una misma bolsa de mugre por el miedo a no analizar o a no ver cómo podemos ayudarnos a mejorar la política, a mejorar la representación? Yo creo que vale la pena. Exacto. Sí, en eso sí. Evidentemente en las mayorías no, pero creo que vale la pena. Después, lo que nosotros proponemos podrá ser el 100%, el 90% o el 50% de la propuesta, pero creo que vale la pena que discutamos, que veamos si ese puede ser un buen camino. Yo, por ahora, es el que encontré y el que propuse, digamos, como para que, bueno, empecemos a analizar cómo podemos hacer para que no se filtre o para que no ingresen a la política personas que ya de manera comprobada han cometido delitos en distintas instancias y que pueden estar en una comisión vecinal, pueden ser secretarios de gobierno, pueden ser que se teman en distintas instancias hoy o en el futuro. Entonces, creo que está bueno debatirlo. Después, hay miles de peros, miles de miedos que por ahí también surgen, sobre todo a la luz de los procedimientos. Por a mí me parece que hay que discutir cómo hacemos para mejorar la política y cómo hacemos para mejorar la representación. Y este es un punto donde puede estar otro punto que ustedes también bien lo plantearon, que tiene que ver con la cuestión electoral. Bueno, hay mucho para discutir y creo que hay que animarse a dar esa discusión. Pablo, gracias como siempre. No, por favor, ustedes que tengan una excelente tarde. Bendiciones. Hasta pronto, gracias. Pablo Velázquez es concejal de Acción en Posadas y propone esto. En Posadas, ficha limpia.